Muy buenos días señores, mira lo que tenemos aquí hoy, Toby llévate bien, que te vas a dar caña. Esas son las que están con las otras cabras de un chaval y se ha venido el matiz para acá con las cabras estas. Oye, vamos a estarnos quietos, es mancito, no hace nada, esperemos. Las cabras han dormido ahí en el cortafuegos a 100 metros, a 100 metros, se han levantado por la mañana, han hecho así un careíno y se han vuelto a chaquillar dos. Este es el plan que tiene, desde allí desde que he entrado las he visto. ¿Dónde vais para allá? Toby, vamos a recogerla, vamos a remeterla. Toby, dejate de cachondeo, que te van a dar caña. Toby, no aprende. Toby, no aprende. Venga. Vámonos para arriba. Venga. Vámonos. Vámonos para arriba. Venga. A chivarrina que parió el otro día no la han recogido, ahora no han llegado allí. No han llegado allí. No han llegado las gamonitas, allí estuvieron para ir para cerros tambor y no han llegado las gamonitas. Nada, me van a hacer de ir a por ellas. Venga, mirad a chivarrina, jodí. Vámonos. Han dormido hoy a 100 metros, se han levantado esta mañana, han echado un careo y aquí se han echado a tomar dolejitos. Desde que venían por allí por el corral, las he visto. Y mira dónde está la señora. Vámonos. Vámonos. Señores, pues me creía yo que si iban a poner las cabras, mejor de leche. Pero qué va, guillo. Claro, estas cabras que ya traían poca leche por sí. Ahora se lían a comer monta aquí, comía dura. Y ya van para abajo. Las mías están buenas de leche caro porque están recién paridas. Entonces normal. Esa cabra coja, tío. Esa cabra ya estaba coja el otro día, pero hoy está peor. Hoy es que se acaba de levantar. A ver, y se le va calentando el cuerpo. Aquí las cabras se preparan muy bien. Pero es verdad que la leche la aguanta menos tiempo. Pues, hombre, se ponen buenas, pero se ponen seis meses. Pues aquí la comida está muy dura. Ya sabéis que es todo así. Aquí en el monte hay menos leche. Más calidad, más buena leche, pero menos. Yo creí que se van a poner mejor, pero no. Ya van para atrás, ya se están secando. Vamos a ver, Martín. Si me las deja tranquila. Me las va a volver loca. Aquí es un día cuando traigo esta mañana a las sorpresas que me he llevado, ¿no? Que me meto en medio de las cabras de buenas a primeras. Se ha levantado el martín de en medio de las cabras. Digo, hostia. Están los machos que no paran de tomar cabras. No paran. Andan los hombres calentones perdidos. Ve cómo las mueven para otro, buscando a ver si hay alguna salida. La que salga la trilla. Anda. La trilló. Oye, esa chivarrina, venía con leche. Venía con leche. Ya está casi seca. Ya está casi seca. ¿Sabes? Venga, vamos. Que es casi mejor, ¿eh? Para el ganado es mejor. Yo digo, anda, a veces se ha compuñado yo un litro de leche, pero... Si se secan mejor, porque las cabras, sí, se van a... Van a estar descansadas, van a parir bien preparadas en condiciones. Porque no es lo mismo que descanses dos meses, de no dar leche, a que se pegue a lo mejor tres meses descansando. O cuatro. ¿Cómo va a ser igual? Pues solo notas después a la hora de parir la cabra, ¿sabéis? Y este no para. Vamos, este y el otro. Están los dos. Estás quieto, hombre. No estás quieto. No te das cuenta que no son tus cabras. Ustedes han visto las cabras aquí. Y aquí me arrimo yo. Yo he llamado al chapado. Vamos, yo no sabía ni qué era el mastillera suyo. Pero un perro que viene de por ahí y se echa al lado del ganado... Ese es porque está acostumbrado con ganado. Entonces yo ya, dos más dos, dos, cuatro. Y digo, voy a llamar a este que el perro de seguro. ¿Sabes? Que no andaba errante por aquí. No, no. Estaba echado ahí con las cabras. Digo, claro, este perro está criado con cabras, hombre. Venga, vámonos. Vámonos. Llévate bien con el tobillo, hombre. Se ve que es bueno. Se ve que es bueno. Madre, mientras esté el tobillo ahí... Está optando, no lo quiero que le sea. Lo voy a decir, le voy a tirar un bocado al tobillo y va de a mí. El perro se ve noble, hombre. Pero siempre hay que tener un respeto que es un mastillera, no es un peluche. Mucha gente llega, el otro día vi un vídeo, un caminante de estos que llega a ver el mastín tendido allí al lado con las ovejas o vacas, no sé lo que era. Y llega y pone la cabeza en los hartos del mastín para hacerse la foto, para hacer la gracia. Y le tiró un mastín y una tarrascada, pero tú qué te crees, chiquillo. Ande y va. Con esas confianzas con los animales que no conocen y... ¿Qué te crees? Que un peluche, pues eso te coge la cara y te las troza, vamos. No sé si le llegaría para dar algo, pero si le trinco algo, me lo hizo así, porque la animada se asustó, estaba dormido. O fue a darle un aviso. Ahora, como si te trinco un bocado la cara, te dice una cosa, te deja peor que... Te deja la cara peor que Freddy Krugel, primo. El que lleva toda la vida en el campo no es que le tenga miedo al mastín, mastín no hay que tenerle miedo. Pero sí respeto. Porque puede llegar a un perro que no conoce de nada y liarte como si no pasara nada, eso es algo así. Que he hecho yo, cuando he llegado, lo he visto en medio de la cabra, me he ido acercando poco a poco, él se ha venido para mí, ha visto ahí un momento de presentación, a cinco o seis metros, uno mirando al otro así de frente, hasta que yo no puedo llegar, voy a ir meterme en medio de la cabra, y si el mastín ahora me muerde. Porque el mastín está ahí está con la cabra porque está criado con cabra. Te ves de meterte en medio, no te conoce y ya la tienes liada. En el campo no se trata de miedo, miedo no hay que tenerle a ningún animal, porque hay que saber darle su sitio, porque los animales son imprevisibles. Por muy bueno que sea, si no te conoces y te ves de llegar y meterte en medio de la cabra, te puedes morder, ¿quién te va a decir que no? Esta está harta como cochina. Venga, pues vamos para el corral, vamos a darle mamá a los chivitos. Y ya está. Estaba corriendo desde atrás, está loco perdido, está jugando con el toby. Toby, déjate tontería ahí, que se ve muy bueno, pero si le tocas las pelotas al final te pega la tarracada. Oye, las cabras han dormido ahí una mijina más para adelante, y de ahí se han levantado, han hecho así, y se han venido hasta aquí. Viste lo que han dado las cabras esta mañana. Están hartas como un puto, ¿no? Ya, pues vamos a ver.